Vamos a ver qué posición llevas habitualmente. Vamos a simular un accidente. Aquí vemos varias lesiones. De momento observamos que el brazo está totalmente tensado. El golpe seco va aquí. Tuve que tener un coche que aguanta el impacto perfectamente. De momento te deslocas los dos hombros. La pierna queda totalmente recta. El golpe directo va a la cadera, a la pelvis. No te acaba de proteger perfectamente el respaldo, el reposacabezas. Lo que sorprende más es que, en caso de vuelco, estás totalmente fuera del cinturón. El cinturón le vas mal colocado. Ves cómo llegas a impactar contra el volante. Es muy importante colocar la posición de conducción tal como toca. Antes de nada, la altura del asiento. Cuanto más abajo, mejor. Y me dirás, es que si no, no veo qué más da lo que está pasando aquí. Lo importante es lo que está a punto de pasar. Tienes que mirar lejos. Tienes que mirar dónde quieres ir. Además, es un tema de seguridad. Tienes que mirar la pierna a más altura, más cerca del techo. Y cuanto más cerca estás del techo, en caso de vuelco, más peligro. La banqueta. En caso de accidente, la pierna no puede quedar recta. Entonces, colócate más adelante. Bien. Pisa fuerte. Bien. Ves cómo la pierna ahora queda semiflexionada. Sí. Absorbe el impacto. Y con un buen coche, como es el caso, hasta 64 km por hora, en principio no te tendrías que hacer daño. La espalda, perfectamente apoyada. Aproximadamente a unos 100 grados. De esta forma, la idea es que solo tienes que conducir con los brazos. La espalda está totalmente apoyada, te calzas menos. Y además, en caso de accidente, si ahora te colocas el cinturón, por favor. Fíjate cómo ahora, yo tenso, y fíjate cómo, ¿ves cómo no sales disparado ahora? Ah, efectivamente. El hombro es una parte muy importante cuando tienes un accidente. Y es el que para el golpe. En el momento que tiras el asiento hacia atrás, estás eliminando el hombro y sales disparado. El hecho de colocarte el cinturón como lo hace todo el mundo. Sí. Colócatelo, por favor. Sí. Y ya está. Bien. ¿Sí? Hace que en caso de impacto, el cinturón se bloquea solo, acaba tensando de abajo, y ahora, por favor, tírate de delante, te acabas impactando. Siempre que nos colocamos el cinturón, tensar de abajo. ¿La diferencia cuál es? Tira para adelante. Es esta. El volante tiene que ir a la altura de la barbilla. Para saber si la distancia es correcta, estiramos los brazos encima del volante y tiene que quedar a la altura de las muñecas. Pero muy atentos, porque nos fijamos que los hombros están separados. Esto está mal. El problema es que, si giras el volante ahora, por favor, ves cómo conduces hacia el otro lado. Esta separas los hombros y te cansas más. Además, en caso de accidente, ves cómo los brazos quedan rectos, por lo tanto, tenemos dos lesiones muy importantes. Entonces, estira los brazos. Esta sería la posición. Fíjate ahora que si yo te sujeto al cinturón, coges el volante, giras el volante y solo conduces con los brazos. Tienes las piernas y tienes los brazos. Estoy alucinado. Vamos a simular un accidente ahora. Tenemos el mismo coche, el mismo conductor y el mismo accidente. Vamos a simular un accidente, por favor. Pisamos muy fuerte, vemos la pierna queda semiflexionada, absorbe el impacto, no va directamente a la cadera. Vemos los brazos como están semiflexionados, por lo tanto, el impacto directo no va a los dos hombros. Vemos cómo el cinturón... Ya no. Ya no. Colocamos aquí, sí. Vemos cómo el cinturón lo que hace es sujetarte. Y además, al ir abajo del todo, la cabeza no impacta aquí. Y por último, me gustaría dar muchísima importancia a la ventana. Esto es una guillotina. Sí. De la ventana, por lo menos hasta aquí, ya que en caso de accidente, el brazo siempre intenta salir. Pues muchas gracias. Genial, macho. Me has dejado alucinado.